Esta cápsula es patrocinada por Alfa, comercializadora eléctrica Luego de la ola de rumores sobre el cambio de lugar actual Biblioteca Municipal Presidente Juárez, el titular de turismo en Atlixco, Miguel Ángel Cordero, negó esta situación y detalló únicamente, se tiene pensado, se hará una reconstrucción en los horarios de la misma, para mayor asistencia de niños y estudiantes. Sí, lo que vamos a hacer es un tema de horarios, vamos a tener un tema de eficiencia, porque efectivamente los niños van en la tarde, los niños son los que acuden en la tarde, tenemos ahí el tema de verano que también va a tener ahí un trabajo interesante, entonces lo que queremos ver es de qué manera podemos hacer un nuevo horario más eficiente, estaremos platicando con la jefa del departamento para ver qué nos recomienda para trabajar en conjunto y efectivamente ver qué podemos hacer más conmigo, no, no, nunca hubo un tema de movilidad, eso fue totalmente invento, o sea, hay un proyecto a largo plazo de hacer un gran complejo cultural en San Juan de Dios, pero es un proyecto a largo plazo, no es como si ahorita te comento respecto a los proyectos del Tren Maya y que digamos hubiera ya cafeterías al final del Tren Maya, pues el Tren Maya ni siquiera está construido. No, no, la biblioteca queda ahí, o sea, es uno de nuestros grandes activos, también Maribel es uno de nuestros grandes activos en materia de personal, es una mujer trabajadora, trona, hoy fue muy colaborativa y muy generosa con el tema de que el personal se podría expandir a nuevas áreas de comercio, pero no, la biblioteca se mantiene ahí, se mantiene también su coordinadora y pues todo lo demás fue simplemente, pues ahí sí, una fake news. Esta cápsula fue patrocinada por Alfa, comercializadora eléctrica